que onda mis us como están aquí Mr. Anderson con un nuevo video Dwayne Johnson es sin dudas un ejemplo de que si tienes carisma puedes llegar muy alto y es que desde sus inicios en la lucha libre o wrestling ha demostrado tener al público en las manos no por nada le decían el campeón del pueblo cuando era luchador, después de una carrera más que buena en el mundo de las luchitas el hombre con sangre samuana probó en el cine donde poco a poco fue escalando y hoy por hoy es uno de los actores más pagados y con un gran número de películas, unas mejores que otras así que pónganse cómodos porque esto es Top 10 películas de Dwayne The Rock Johnson La Roca tiene una que otra película familiar que lo puso más arriba en el radar de Hollywood y una que sin dudas es mi favorita es esta Joseph Kingman, deportista de fama mundial lo tenía todo fans incondicionales, coches caros y la clase de vida que cualquiera envidiaría hasta el día en que el destino llamó a su puerta Me llamo Peyton, soy tu hija entrenando papá entrenando papá nos cuenta la historia de Joe Kingman un exitoso jugador de fútbol el cual lo tiene todo y estar por llegar a la final del campeonato todo va bien hasta que su ex esposa le presenta a su hija una niña a la que tuvieron antes de separarse la aplicaron la de Latinoamérica la del Kevin le dicen por ahí pero ok un niño ahí que no conocía clásico una comedia familiar con todas las de la ley donde vemos a la roca en un papel curioso pero que le queda muy bien la niña Madison Pettis lo hace muy bien como la pequeña Peyton bastante tierno el papel comedia blanca divertida pero también con momentos emotivos con un cast encabezado por la roca la ya mencionada Madison Pettis Rosalind Sánchez Maurice Chestnut y entre otros para mi del repertorio familiar del buen Dwayne la mejor como algo personal la primera vez que supe que la roca hacía cine fue cuando vi esta película en aquel entonces apenas estaba siguiendo las luchitas y apenas estaba informado de que la roca era una leyenda del negocio y cuando vi a este güey dije no mames a este güey lo conozco a este güey lo conozco y si una leyenda del wrestling y de sus primeros pasos en el radar de Hollywood Red Notice o Alerta Roja es una película que hizo algo de ruido producida por Netflix apostó por poner a tres super estrellas de las películas blockbusters Dwayne Johnson Ryan Reynolds y Gal Gadot La película nos cuenta la historia de John Harley un agente del Interpol el cual se hundirá a regañadientes con uno de los ladrones de arte más buscados de la historia para atrapar a una inteligente y sensual ladrona Alerta Roja se puede resumir en lo que es una película de acción entretenida y ya para eso se hizo y lo cumple muy bien persecuciones peleas disparos explosiones y demás cosas que la hacen una peli de acción redonda y cumplidora como siempre el buen Ryan Reynolds rifándosela en su papel un carismático Nolan Booth La Roca como siempre no fallando como el tipo duro y Gal Gadot bastante deslumbrante como la astuta Sarah Black si un papel más para La Roca donde es el tipo duro y con tintes de comedia perdón Rocky pero toda la gente se queja de eso y si lo sabemos eres un actor de acción y ya no sé por qué tanto revuelo pero pues ok como sea la película funciona y no aburre cumple con ser una película de acción explosiva y ya es todo no hay que quebrarse la cabeza por Dios no, no busquen El Padrino no busquen Goodfellas no, es una película de acción una de las veces que se le ha visto a Dwayne Johnson tener una pinta matona y seria es en la siguiente película y es que casi siempre hace de tipos grandulones con sentido del humor o hasta algo sarcásticos pero en este papel no fue tan así Ah caray ¿Puedo ayudarle? Señor Faster o Set de Venganza nos cuenta la historia de un hombre conocido como Driver el cual tras pasar una condena de 10 años en prisión es liberado tras esto va en busca de los que asesinaron a su hermano como dije esta peli y el papel de Driver de la piedra la piedra perdón digo el papel de Driver y la película pues son serios en lo que cabe la peli es más como un thriller de acción no tan explosivo como otras pelis del actor con un cast capitaneado por el ya mencionado Dwayne Johnson el genial Billy Bob Thornton Maggie Grace Oliver Jackson Moon Rootgood y Carla Eugino Faster es de esas películas que se han olvidado por todo el montón de pelis que ha sacado The Rock si no la han visto denle una checada está lejos de ser mala y tiene un tono bastante serio no llega a ser cruda pero saben a lo que me refiero dirigida por George Thurman Jr y con una banda sonora por parte de Clint Menzel y digo esto de la banda sonora no por mamador no puedo con tanto puto mamador sino porque me gusta está chida una película que si fue antes de que Dwayne empezara con ese boom más o menos antes de Rápidos y Furiosos 5 para que me entiendan así que algo bastante bueno de The Rock que es olvidado ni John Cena ni Triple H ni Kurt Angle ni Stone Cold Steve Austin la mayor rivalidad de La Roca fue contra Vin Diesel ok no somos programas de chismes pero si quieren saber del chisme resumido pues aquí les traigo a alguien que se les puede dar nos lanzamos hasta el estudio con Richie Chismiek ¿cómo está Richie? muy bueno aquí con todos tus sus ¿cómo están? hoy les voy a decir un poco del chisme de La Roca y Vin Diesel pues resulta que La Roca se fue de la franquicia por problemas de Ego con Vincent con Vinny con Vin pues resulta que tuvieron problemas y por eso se fue de la franquicia a hacer Hopsey Shaw y eso no le gustó para nada a Vin Diesel y por eso tuvieron problemas que hasta la fecha no se pueden ver ni en pintura ¿cómo ven mis estimados Uzz? bueno gracias por el reporte mi estimado Richie Chismiek antes de todo ese desmadre que traían el par de bombos La Roca llegaría a la quinta entrega de los carritos locos después de que los fans quisieran este fichaje Vin Diesel lo hizo realidad es todo ¿estáis locos? ¿sabéis a quién le estáis robando? no lo robamos Fast Five o Rápidos y Furiosos sin Control les cuenta la historia de cómo Dom y su familia llegan a Brasil después de la fuga de Toretto de prisión un trabajo sale mal cuando el empleador decide traicionarlos a esto se le suma un agente especial conocido como Hobbs el cual está detrás de la pista de la banda si yo sé que las películas de Rápidos y Furiosos son criticadas yo diría que estúpidamente porque siempre fueron palomeras de autos que lo único que hacían era verse más jaladas con cada entrega pero ok aquí no somos tóxicos no se preocupen y la verdad es que a mí me gustan mucho las películas y si tengo que escoger la película donde más se luce el bono de The Rock es en la quinta Hobbs es una especie de antagonista un agente de la ley más que peligroso la película está llena de acción persecuciones disparos buenas escenas con autos y si me dejan decirlo creo que a pesar de que sí tiene escenas jaladísimas como la final con la mendiga caja fuerte creo que es la menos jalada de todas las que siguieron con un cast más que fuerte Bean Pelado Diesel Paul Walker Dwayne Johnson El Zapataqui Gal Gadot Tyrese Gibson Ludacris Sue Kang Teo Calderón Don Omar y W con Yandel perdón se me fue la onda en lo personal puedo destacar tres escenas de La Roca en la peli cuando este persiga a Bean Diesel en las favelas se vio brutal el cabrón el careo en el centro y la pelea contra Toretto es tu fin Toretto eso piensas basura que se armen los putazos y la pelea una peli de acción que realmente me encanta y la verdad es que rescato mucho a Hobbes en esta película me encantó el papel Terremoto La Falla de San Andrés es una película de esas que con un gran presupuesto nos dan ese entretenimiento de desastres que muchos disfrutamos ver aún recuerdo cuando salió la noticia de que La Roca haría esta película no sé si fue porque la nota no decía nada de una película de desastres pero muchos daban por hecho que sería una pasión del juego de Rockstar o sea el GTA San Andrés pues Ponte verga que buenos tiempos Jefe Games ha llevado a cabo más de 600 rescates eso supone todo un récord la película nos cuenta la historia de Ray un experimentado piloto de helicóptero de rescate el cual tras que un horrible terremoto acabe casi por completo con California va en una misión de rescate por su hija la cual se encuentra atrapada en el desastre aquí no caben los mamadores misús terremoto es una película para apagar tu cerebro y ver como la roca anda rifándose la salvando raza en medio de un verdadero desastre natural protagonizada obvio por el buen Wayne Johnson al K se les unen las bellas Alexandra Daddario y Carla Eugino además de las participaciones del bueno de Paul Giamatti y Mr. Fantástico así es y Owen Ruford buenos efectos especiales escenas casi cardíacas y un buen ritmo una de las mejores películas del también conocido como The Greatest One el grandioso The Rock si les gustan esta clase de películas con un montón de gente huyendo de desastres naturales no duden en verla si no la han visto una película que cumple a la hora de ponerte en ese escenario donde la falla de San Andrés estruena por un terremoto bastante genial en el mundo de la ficción existen varias versiones del mito de Hércules la de Disney la de God of War o la épica de la serie de los 90's pero si tengo que escoger una que en lo personal me gustó mucho por el concepto del personaje es sin dudas el Hércules de la roca te contaré sobre Hércules mitad mortal mitad dios la película nos cuenta la historia de un cazarrecompensas llamado Hércules el cual ayuda a un rey a defender su reino de unos tiranos invasores con ayuda de su equipo de guerreros como dije el concepto de este personaje o este Hércules pues me gustó porque a pesar de todo es un no realista así es un no realista te hacen saber que lo de Hércules es solo un mito y que si bien el tipo es un guerrero y es muy fuerte o sea físicamente está mamado pues tiene mucha fuerza física tal vez todo sea un mito la película está llena de acción aventura y ese toque épico con las batallas que salió muy bien los amigos de Hércules se me hacen una buena edición ya que eran muy geniales bajo la dirección de Brett Ratner director de la trilogía God de una pareja explosiva o Rush Hour como sea como quieran decirle en inglés o en español es que nunca falta el güey que oh por qué no lo hizo en inglés o en español en serio como quieran decirle aquí no somos tóxicos pues con un cast bastante pesado La Roca Ian McShane Ingrid Bolso Irine Sheik Rufus Ewell y la leyenda John Hort creo que la peli es infravalorada por el simple hecho de que es protagonizada por La Roca como que no se le toma mucho en serio y la tachan de ser una película más de acción pero no está bastante buena ese concepto de jugar con el mito está de huevos además que físicamente La Roca da más que el ancho como Hércules el güey está mamadísimo nadie mejor que este men para el papel buena banda sonora buenos personajes y una genial ambientación de lo mejor del buen hijo de Rocky Johnson si la Roca no es ningún alpa el chino no es ningún de Nero no es ningún Daniel Day Luis si la facha de tipo duro buen pedo siempre la trae y son contadas las veces que ha hecho un papel más allá de algo así pero si tengo que escoger su mejor actuación más allá de ser héroe de acción tengo que poner esta Pain Again o Sangre, Sugor y Gloria nos cuenta la historia de tres culturistas los cuales secuestran a un hombre rico y lo obligan a firmar un montón de activos haciéndolos millonarios basada en una historia real esta película del 2013 como dije es la mejor actuación de La Roca y si no está en el puesto número 1 es porque 1. No soy un mamador y 2. Me gustan más las otras pelis de los siguientes puestos además de que aquí La Roca no es el mero principal es Marky Mark pero que ya una gran peli la verdad buenos momentos de tensión buenos diálogos y un buen drama la verdad además de momentos de acción bajo la dirección del explosivo Michael Bay protagonizada por Mark Wahlberg Dwayne Johnson y Anthony Mackie además de Tony Shulhoff Ed Harris Rebel Wilson y el bueno de Rob Coltrane una peli sobre tipos mamertos que se aprovechan de un wey con lana básicamente en mi opinión La Roca hizo más allá de mover torpedos por sus brazos se nota cierto trabajo en su interpretación además de que se ve bien monstruo se ve más musculoso del usual si no la han visto deben de verla tremendo drama criminal recomendado es lamentable lo que pasó con el universo de DC en el cine borró una cuenta nueva a manos de James Gunn dejando atrás a varios actores geniales para personajes que simplemente quedaban muy bien uno de ellos fue La Roca con Black Adam una peli que cumplió con lo que prometía fui un esclavo hasta mi muerte y renací como un dios la peli nos cuenta la historia de T. Adam un poderoso ser el cual es liberado tras 500 años impresionado al salir se da cuenta que su pueblo necesita ayuda tras años gobernados por tiranos como dije la película cumple nos da precisamente lo que promete acción super heroica buenas peleas pros de efectos especiales y personajes muy interesantes la roca como Black Adam fue genial y es que físicamente impone mucho y si da la talla como el antihéroe ya sé que hay muchos que oh básicamente es Hobbes pero con superpoderes la verdad fue lamentable lo que sucedió con el universo cinematográfico de DC al final ya que esta peli era bastante canon con lo que habíamos visto con el cameo Superman las referencias a la Snyderverse y otros cameos como la Amanda Waller Dwayne Johnson estuvo muy metido en que esta peli vira la luz y lamentablemente no sirvió de nada Black Adam fue genial finalmente con un elenco más que genial la roca Pierce Brosnan el cual se la rifa como Dr. Fate Noah Centinello como el general Atom Smasher Quintessa Swinshield como Cyclone y Aldous Hodge como Hawkman muy buen personaje dirigida por Jeremy Colette Serra y bajo la producción de la roca y su gente franquicia con un buen potencial pero que lamentablemente no seguirá para mí de lo mejor de la roca y que la verdad salió mejor de lo que esperaba la carrera de la roca en el cine comenzó con un papel bastante pequeño en la película de la momia regresa con Brandon Fraser el buen Dwayne interpretó a Matayus el rey escorpión en el relato y su imagen fue hecha en CGI para la bestia del final después de esto vendría la película del personaje en donde el bueno de The Rock volvería para interpretar al rey escorpión un guerrero la película nos cuenta la historia de Matayus un hábil guerrero el cual es contratado para matar a una hechicera que guía a un tirano gobernante siendo un spin-off de la saga de la momia esta película resultó bastante genial una épica forma de presentarnos al personaje de Matayus y ver cómo fue su camino para ser el rey escorpión dirigida por Chuck Russell esta película fue la que inició el legado del buen Dwayne Johnson en el cine porque hay que destacar que el vato cobró más o menos 5 millones por este primer papel protagónico ay Janitzio tus hijos pescan gracias a esta película The Rock andaba con su personaje de superestrella de Hollywood hasta que Goldberg lo mandó otra vez a grabar como sea cosas de luchitas hay que darle crédito a La Roca este personaje le luce muy bien y eso que en aquel entonces no estaba tan mamado con un genial cast Dwayne Johnson el genial Michael Crack Duncan Kelly Who Bernard Hill Peter Facinelli Grant Haslop y Steven Brand como el cabronazo de Memnum buena acción con geniales peleas de espadas peleas cuerpo a cuerpo momentos épicos y un soundtrack muy brutal en serio muy genial una de mis películas de aventuras favoritas y de los mejores trabajos de The Rock y de los hombres Gracias por ver el video. Para la película que ostenta el puesto número 1 nos movemos solo un año después del estreno del rey escorpión, y es que la roca andaba con todo, esta vez en una aventura de acción ambientada en las selvas del Amazonas. Con un trabajo liquidas la deuda y sales libre de esta casa. ¿Cuánto? 250 de los grandes. De acuerdo. The Rundown, también conocido como Welcome to the Jungle o el tesoro del Amazonas, nos cuenta la historia de Beck, un mercenario el cual como última misión para su más grande cliente debe ir al Amazonas y traer a su hijo, un aventurero cazatesoros. Hay varias razones del por qué esta peli se lleva al puesto número 1. Primeramente la considero una de las mejores películas de acción que alguien pueda ver. Segundo, Beck, el personaje de la roca tiene una onda muy interesante con eso de las armas y su uso. Para no espolear mucho, este güey no usa armas y tiene una onda muy chida en el clímax de la peli. Y tercero, obviamente, la vieja confiable de la infancia. Esta es una de las pelis que no me podía perder si la pasaba en la tele y ya después la compré en DVD donde me la aventaba casi diario. Sí, ya sé. Escucha muy enfermo, ¿eh? Protagonizada por La Roca, el cual todavía tenía pelo, cabe destacar, Rosaru Dawson, el genial Sean William Scott y una más que genial participación de la leyenda Christopher Walken como el villano. Las secuencias de acción son geniales. La pelea del bar del inicio es oro, la pelea en el bar del pueblo de mineros, la persecución en el jeep y la caída, la pelea con los rebeldes, toda la secuencia final y demás momentos de pura acción. Bajo la dirección del hijo de la rebomba de Peter Berg, director de pelis como Battleship, Milla 22, El sobreviviente, Friday Night Lights y entre otras. El tesoro del Amazonas es una peli genial de acción a la que le tengo muchísimo cariño, me encanta la interacción de The Rock y Sean William Scott, siempre quise una secuela para ver qué onda con esta par de bombos, pero lamentablemente la peli fue un fracaso en taquilla. Pero eso no le quita lo buena que es si se trata de acción. De igual manera el soundtrack es genial y la ambientación también, se la rifaron con eso y hay que destacar que ni siquiera grabaron en Brasil, se hizo en Hawái porque le robaron todo el equipo en cuanto llegaron a Brasil. Como sea, para mí la mejor película de The Rock en la historia. Puede ser un montón de pelis en lo que viene, pero esta película para mí siempre va a ser mi favorita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!